¡Wow! ¡Qué barbaridad, ¿no, gente? ¡Wow! ¡Muy bien, chavales! ¡Es Caramelo y estamos en Reimsich! ¡Amigos! Antes de nada, feliz fin de semana a todo el mundo Buen fin de semana a todo el mundo, hoy en este sábado, sabadete Hace tiempo que no hacía un reaccionado en un sábado, la verdad, pero bueno Vamos a ver este vídeo que tenía bastantes ganas de verlo Y además, gente, tengo para ir vídeos guardados O tengo vídeos ya editados para subirlos a YouTube y tal Pero, no me caeros, no me apetece porque... No me apetece, la verdad, ayer salí un poquito de fiesta Para despejarme, desestresarme un poquito de todo De YouTube, de R6, de la mierda del capítulo ayer De Rankedpermades, la madre que me parió Pero bueno, hoy estoy ya increíble Luego leeré comentarios, pero antes, obviamente, quiero ver esto, gente Truco de 900 de IQ, literalmente, en resumen grande Lo que va a hacer es subirse aquí arriba, ¿vale? Tanto aquí arriba, como he visto, literalmente, subirse en posiciones que he dicho Digo, ¿qué barbaridad? Digo, ¿cómo cojones ha subido ahí? Pero antes, deciros, como ya sabéis, tenéis en Eneva Gran cantidad de videojuegos, ¿vale? Hay una gran cantidad de videojuegos, hay muchísima variedad Y aparte de eso, hay muchísimas ofertas en todos ellos, ¿vale? Ayer salió Manor Lord, un juego que es Manor Lord Aquí lo tenemos, ¿eh? Ahora todavía existencia Esperemos que sí, ayer... Vale, sí que hay ¡Eh! De hecho, está hasta más barato La madre que me parió, ha bajado de precio de ayer para hoy Literalmente, ayer estaba a 21 euros Lo tienes aquí, madre mía Lo tienes justamente aquí abajo de precio Lo he dicho, un juego de estrategia Un juego city builder, ¿vale? De construcción de ciudades medievales Es un juego bastante chulo y además hay batallas, ¿vale? Es un juego que creo que ha hecho una sola persona Y que se ve increíble, la verdad Después de mencionarlo por Twitter que ya había salido Porque justamente salió en el día de ayer Efectivamente, me lo compré No estuve jugando mucho, la verdad Porque salió a las 3 de la tarde Tenía cosas que hacer y tal Pero, bueno, hoy Después de hacer este videito, caerá, ¿vale? Te voy a decir que es bastante complicado al principio Porque no hay un tutorial que te vaya diciendo Cómo hacer las cosas Pero, igualmente, mi gente Ya sabéis que tenéis en Eneva Gran cantidad de videojuegos Gran cantidad de, literalmente, absolutamente todo Consolas, accesorios Cosas para el móvil Literalmente tenéis Tarjetas para Playstation Tarjetas para Xbox Tenéis de todo, ¿vale? Y sin mucho más que decir Enlace a la descripción Así que sí ¡Vamos! A ver esto, gente Quiero ver cómo lo hace, tío La verdad O sea, desde que se le ha hecho Hace cosas de una semana o así Dije ¿Cómo lo habrán hecho? La verdad La verdad es que se hicieron un poco los Vale, primero Se hicieron un poco los longuis A ver, a ver, a ver Vale Y ahora sal ¿No? Hostias ¿Cómo demonios hay? ¡Wow! Hostia Que barbaridad, ¿no? ¡Wow! Que barbaridad, ¿no, gente? ¡Wow! A ver Os lo digo El sitio El sitio es muy bueno ¿Vale? Es muy, muy, muy bueno Ahora Mira, este también lo vi yo Que barbaridad Antes de nada Lo he dicho El sitio es muy bueno Es un pedazo de spot Ahora Lo que digo siempre O sea, si tienes que utilizar Tantísima cantidad De utilidad Para eso Igual no te rentas ¿Sabes? Que sí Igual para el clip Igual para el momento Queda increíble Pero que tengas que estar Utilizando tantos recursos Que tengas que estar Gastando Tanto tiempo Porque realmente ¿Cuánto has tardado En hacer todo eso? ¿Sabes? No sé Además en un sitio tan Principal Como esa zona De parca Es definitivamente Principal Vale Aquí he visto Como se suben arriba A ver Es increíble Pero Es que claro Es que el tiempo Que te pegas Haciendo esto Es que esto No lo vas a hacer En mitad de la partida ¿Sabéis? A ver Te digo Que el sitio es guapísimo El sitio es una barbaridad Es que es un pedazo De sitio Es que no esperas Imagínate poner aquí Un maestro O poner cualquier cosa Ahí arriba Incluso tú mismo Hay campeado Un escudo Te metes tal Bueno no Bueno sí Realmente lo puedes hacer Con cualquier operador Porque Goyo realmente Lo único que hace Es poner utilidad Y ya está Uf Pero realmente Gente ¿Creéis que se merece la pena? Yo creo que no Es como Os acordáis antiguamente Que se hacían Bueno igual que ahora Se hacían muy virales Muchos spots Que realmente No venían para nada Que eran muy llamativos Visualmente decía Suao Que es increíble Pero Luego te pones a intentar hacerlo Vas a decir Venga vamos a hacerlo Merece la pena Que te vas a pegar Minuto y medio Para hacer eso ¿Qué vas a gastar? Tres Azamis Vas a meter un Goyo Por ahí Tal No sé Son cosas hechas Para personalizadas ¿Vale? Son cosas que dices Hostias Que guapo Mira donde se ha subido Pero creo que no es algo Eficaz ¿Sabes? Así en las partidas Que bien lo he hecho La verdad es que es led Nada Es led Y también tiene un cumple Que barbaridad Por eso gente Estoy contento Tío Me gusta mucho Lo siento Bueno lo siento mucho Me gusta mucho Las comunidades que he creado La verdad Al igual que Yo que sé Que hay veces Que me cabreo mucho Como justamente En el día de ayer ¿No? De Ranked Premadead Joder Me pongo a ver Vuestros comentarios Tío Y tengo hoy ese apoyo Hostia Verga Y digo Joder Digo Gracias La verdad Gracias Digo Que buenas comunidades Hemos creado Tío Que buena gente Somos todos Que bien Porque yo esperaba Literalmente Que los comentarios Se llenaran Yo en mi cabeza ¿Vale? Porque yo tengo eso ahí De No sé La verdad Siempre como Que no me fío De la gente No fío Tal Creo No sé Cosas y tal ¿Vale? De toda la vida Toma por culo Y le pongo a ver Que literalmente En lugar de comentarios Negativos De Uy Nada más que haces Gritar No sé qué Cabrearte Tal No sé qué Es como Hostia Caramelo Mira Es que esa partida No cuente para la serie Haz no sé qué Caramelo No te preocupes Tal Digo Hostia Pues Lo digo Muchísimas gracias La verdad Lo digo Esa Me animó bastante Porque de hecho Cuando son ese tipo de vídeos Muchas veces Me he planteado Digo Vale Digo Si es un gameplay Normal y corriente Es decir Que ir a una partida Normal y corriente Digo Vale Puedo evitar subirlo ¿Vale? Porque a lo mejor Lo he dicho Me he cabreado mucho No me gusta Como ha quedado El resultado y tal Y digo Vale Pues no lo subo Pero en una serie Como esta En la que De repente Si cojo Y no muestro Dos partidas Wow Lo he dicho Si de repente Cojo y no muestro Dos partidas Que han habido ¿Sabes? Pues queda raro ¿Sabes? Como Vale Y esos personajes ¿Qué ha pasado? Vale Y terminar de ver Todos los comentarios Porque creo que A ver Los que me puse a ver Allí primeras Todos eran Lo he dicho Bastante positivos Y me ha gustado La verdad ¡Moschuela! Bueno Es que calla Pero bueno Mi gente Vamos a ver Que ha estado Por aquí Lo he dicho Gracias Me ha gustado Mucho eso Además Ha sido una semana Bastante pocha Que llevaba Tal No se que En fin La verdad En fin Cositas de la vida La verdad Cositas de la vida Por cierto Me hubiera gustado Ver más spots De las comunitas Al principio Porque lo que hemos visto Son que Tanto uno Que te da Pero ¿Verdad? Toma listo Quieres un listo De hecho Lo que hemos visto El primero Es muy guapo Pero es inviable Hacerlo en una partida Real Y el segundo Más de lo mismo Una partida De showmatch Digamos De Sí De showmatch ¿Vale? Una partida De risas Vale Pero no una partida Seria Una partida Seria Quiero cuenta Con otra gente ¿Vale? Porque son posiciones En las que literalmente Estás casi que de cara Le está un kill En el enemigo Que te va a hacer Ostringas ¿Eh? Bueno Y se sale como diciendo ¿Qué ha pasado? Pues me voy De hecho Lo que nunca puedes hacer Contra un escudo Gente ¿Y el otro? Ah, lo que me tiene Rook ¿Eh? Pues vaya dos Madre no Sigue corriendo El otro No será hijo De Usain Bolt Que barbaridad Quiero hacer De hecho Lo que estoy haciendo ¿Vale? Ahora que he visto El tema de los escudos Estoy haciendo Una guía De escudos ¿Vale? Lo que quiero hacer Es En su momento Hace como Que igual Fueron 4 o 5 años O 6 años No lo sé La verdad Hice una guía De cómo jugar Contra escudos ¿Vale? Pues como han cambiado Tantísimo los escudos Voy a hacer una guía De escudos ¿Vale? De cómo usar los escudos Una guía en la que voy a decir Todo lo bueno y malo De los escudos Y luego voy a decir Cómo jugar Cada escudo Solamente tenemos Tanto bleach Como montaña A punto lo voy a escudir ¿Vale? Porque en total Es un escudo Que no tiene nada Diferente a un escudo No me crezco ¿Vale? Pero he dicho O sea Quiero hacer ese aquí Porque creo que puede estar Bastante guapa ¡Wow! Que falso Atrevesado Tío ¡Wow! Que falso ¿No? Literalmente más falso A ver Esto es mucho más falso Que la muerte Que me hicieron a mí Con el escudo Siendo yo Eso montaña Un nexo Pues easy Y el primero Que pegas a la cabeza Tú de Heifer De disparo de cadera Tú Me imagino O sea Diréis ¡Ay qué mala suerte! Realmente he saltado Prácticamente pensado Que sí que ha sido Muy buen timing y tal Ya pero hostias Que es un C4 bien tirado ¿Vale? Que tú no vas a tirar Un C4 ahí A no ser que quieras matar Ahí ¿Sabes? Que no es porque De repente Esto que hagas así No tiras por tirar No ¿Sabes? A la Me ha pasado más de una vez Casi Casi One up One up One up One up One up ¡Ay la arma! ¡Ay la arma! Mira abajo Latencia Perdida paquetes Pobrecito Se le perdió todo Wey No se ríen No se ríen No se rían ¿Cómo así? Se lo va a hacer No se ríen No se ríen No se ríen ¿Qué pasa en la partida? ¿Qué pasa en la partida? Porque está Ah Se ha Muerto la partida Se ha quedado bugueado Este también Guau Pues vaya Putado la verdad O sea Hicimos un partido Importante Bueno a ver Importante Solo playoff ¿Sabes? Que barbaridad Ya Pues suerte ¿Sabes? Bueno A ver Bueno A ver 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 Es un error De normal Cuando pasan Así tipo de cosas Se intentan No mostrar De cara De Ubisoft Hacia el público Porque claro ¿Cómo no vas a mostrar Al único atacante Que queda? ¿Sabes? ¿Y qué vas a hacer? Pues claro Tendrás que mostrar Pues justamente eso Donde está el otro ¿What? Espera Mira, mira, mira Mira el otro Mira el otro Ah no Se ve que había venido Otro matando Se llama Que viene Que viene Que viene Que más se me da Gente el vertical Se me da como el puto culo Hola Uh Que pena Se me da horrible El vertical a mi Soy la persona Que la acabo dando Absolutamente Siempre a todas Las aplicaciones Que no da tiempo ya Que buena Muy buena Mira a la gente Que sabe controlar Esto perfectamente El tema del vertical Yo también te digo Que al final Es costumbre Al igual que en su momento Se me daba súper mal El hacer Rappel invertido Y ponerme a piquear Y tal Actualmente He perdido bastante Costumbre como tal Pero Te lo digo Joder Mejora muchísimo ¿Sabes? Malón de ver el smoke ¿Todo borracho? Madre mía No, el smoke iba borracho A toque Oh No se ha muerto Se ha equivocado Wow Pues que cagada Te digo Que cagada Que cagada Y esta hecha porque no ayuda Tío Y el montaña porque no Wow Ahí te digo Es que no tendría que haber muerto Ningún atacante O sea Un escudo Y es en la ventana Y tal No se Repete Y que haya muerto El montaña No se Cagada Ya he terminado Gua gente Lo pasa muy bien Igualmente Gente Lo he dicho Tenéis enlace de Eneva Abajo en la descripción Sabéis que al comprar Simplemente Entra en el enlace Ya me ayudáis a mi Pues con este patrocinio Que llevamos con Eneva De hace muchos años Que Eneva Para que la gente no lo sepa Es El culpable De que no tenga amuleto Pero bueno Al final me gusta Estar con Eneva Y llevamos ya varios años Con ellos Y estamos muy bien Así nada Y gente Sin más Un beso en el siguiente vídeo Que más y mejor Adiós Como que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo Quieres seguir viendo Más vídeos míos Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si 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 Como te lo digo Venga Ahora si que si Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo